El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. El Tesoro Hostal, un espacio para abocar y descansar. Empezó a circular por diferentes sectores del municipio un panfleto donde son amenazados docentes y directivos de la normal superior, supuestamente autoría de los responsables del incendio del bus escolar de esta institución. Un panfleto que amenaza de muerte a maestros y a sus familiares de la Escuela Normal Superior fue hallado en las edificaciones de esa institución educativa. El hallazgo lo realizaron los directivos de esa institución durante una investigación al interior de los edificios que pretendía encontrar algunas pistas sobre las posibles causas que originaron los atentados contra los buses escolares. Un grupo octodenominado Grupos Estudiantiles es el encargado de engendrar el terror en el pacífico acontecer de la comunidad educativa normal superior. Desafortunadamente, pues por un lado está lo de la quema del bus, por el otro lado un comunicado donde se amenazan algunos docentes, donde se le da órdenes violentas al rector. Entonces, hombre, pues yo sí hago un llamado como alcalde a la comunidad y a las personas que lo están haciendo. Vengan, devinieren. Hombre, pues si es horrible lo del bus, lo de ese pasquín, porque pasquín es cuando se escribe y no se da la cara, ni se dice quién lo reconoce. Yo invitaría a las personas que lo hicieron para que den la cara y para que nos sentemos a dialogar. Si hay dificultades en la institución, pues demos la cara, para eso están los directivos, para eso hay un rector, para eso hay unos docentes. Pero no pongamos, hombre, no tiremos la piedra y escondamos la mano. Ese pasquín existe y nosotros ya estamos tras las huellas, ya se está investigando con la policía, con el ejército, ya vamos tras buenas pistas. Una gran consternación ha generado entre los directivos de la Escuela Normal Superior lo consignado en este comunicado, sustentando que la institución cuenta con los mecanismos para la solución de conflictos sin la necesidad de llegar a este tipo de situaciones. Yo encontré en la normal procesos que se han llevado adecuadamente según el manual de convivencia, e incluso los estudiantes que han tenido situaciones de orden disciplinaria y comportamental han estado respondiendo a los compromisos de mejoramiento y de superación. Obviamente sabemos que estamos ya culminando el año, como se dice una de las frases que tenemos en la normal, estamos recogiendo la cosecha y una productiva cosecha y eso también tiene que ver con la implicación de la responsabilidad y la corresponsabilidad con el proceso académico. También me encontré que no solamente desde el manual de convivencia, que todo el mundo lo puede leer, incluso en la página institucional, en la página web de la normal, aparecen una serie de mecanismos y de acciones en las cuales se le dan demasiadas oportunidades a los estudiantes para que hagan su proceso académico y sus procesos de recuperación. Entonces, por eso es la sorpresa grande que nos encontramos y la consternación como normal, porque hemos propiciado con los docentes que además encuentran un excelente cuerpo docente dispuesto precisamente a sortear como las situaciones. Y la actitud y la disponibilidad de diálogo, de diálogo siempre ha sido permanente. Las autoridades por su parte adelantan los mecanismos correspondientes para garantizar la seguridad para los docentes y sus familias, los cuales fueron amenazados con hombres propios en el panfleto terrorista.